36 familias de la comunidad zapotillo del municipio de Ipilto disfrutarán por primera vez de las luces y adornos navideños en sus hogares con la inauguración del proyecto de electrificación que ejecutó el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. 180 habitantes de esta localidad de Nueva Segovia están disfrutando de la restitución del derecho al fluido eléctrico que en Andrés desarrolló con fondos el proyecto de electrificación de Nicaragua por un monto de 891.178 córdobas para la construcción de 2.30 kilómetros de redes.